Muy buenas tardes, claro que sí, Yanny, aquí nos encontramos en el sector de Pozo 7, donde el día 1 de octubre, sábado en horas de la noche, se registró la explosión de 14 cilindros de gas, afectando varias viviendas y habitantes del sector. Recordemos que las autoridades realizaron la evacuación de 500 cilindros de gas que se encontraron en la zona, para minimizar el riesgo de que pudiera seguir ocasionando explosiones en este sector. Recordemos también que en estas situaciones se realizan tres fases importantes. La primera de ellas es la inmediatez en la atención de las víctimas, que se realizó ese mismo día por diferentes organismos de socorro. La segunda de ellas es la que se está realizando en este momento, que es la caracterización para ver cuántas familias y cuántas viviendas fueron afectadas. Según el último reporte que se hizo desde la Subsecretaría de Gestión de Riesgo, hasta el momento iban 90 familias afectadas y seis casas destruidas totalmente. Aparte también se presentaban gravemente afectadas otras viviendas que se encontraban alrededor del epicentro, donde ocurrió esta tragedia el día sábado en horas de la noche. Por la orden marcelo, por la orden! ¡Estан Musikton! ¡Estáанный, textingos! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Pága con las niñas! ¡Se necesita, tío! ¡Pága con esas niñas! Cuando el mañana puede pasar! ¡¿Qué chica esto se hace? ¡Vamos a probar el vehículo! ¡Vamos a ver cómo saleented gas verde! Ahí están muchas pipetas en estos momentos abiertas. Es imposible. El paso de la sirena se intensificaba. Los organismos de socorro intentaban apagar la fuerte llamarada. Las víctimas aún no se contaban, pero sí reflejaban el horror de la explosión. Este trágico suceso prendió las alarmas a todos los organismos de socorro. La atención fue inmediata y entre bomberos, voluntarios, Cruz Roja, Defensa Civil, Gestión del Riesgo y la Policía Nacional, optimizaron sus fuerzas para trasladar a los cerca de 22 heridos a tres centros asistenciales. Empezamos labores de búsqueda porque las personas nos informaron de que había unas personas desaparecidas y empezamos a hacer un recorrido a los alrededores sin exponer a nuestras unidades para poder buscar a las personas. Y pues hasta el momento no encontramos más. De pronto ya las personas, la misma comunidad, ayudó a evacuar a los heridos y los llevaron en las ambulancias que estaban disponibles por el sector. Las imágenes de esta explosión causaron desconcierto y tristeza. Un ambiente de dolor y lágrimas se vivió en el barrio Villa Plata de la Comuna 7. Se presume de la desaparición de tres personas y la presencia de menores en una fiesta infantil al momento de la detonación. Pozo 7 volvió a ser noticia luego de conocerse sobre la acumulación de pipetas de gas, al parecer porque una bodega funcionaba en este sector. Al momento, los heridos presentan contusiones, laceraciones, traumatismos e inhalación. Se desconoce si el funcionamiento de esta empresa se realizaba de manera legal. Heroica fue la actuación del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Defensa Civil y demás organismos de socorro, quienes actuaron de forma inmediata ante la evacuación de las personas que se encontraban en este sector, frente al riesgo de que se ocasionaran más explosiones en este sector. Así se vivió el momento de la emergencia. La emergencia conllevó a declarar la alerta amarilla hospitalaria. En la clínica Magdalena ingresaron tres menores de edad, dos de ellos con pronóstico reservado. Las otras dos personas son adultos con heridas leves a moderadas y se encuentran estables. En la clínica San Nicolás fueron recibidos cuatro menores de edad con politraumas moderados, se encuentran estables. De otra parte, al Hospital Regional del Magdalena Medio ingresaron 13 pacientes con traumas leves, entre ellos un menor de edad y 12 adultos. Desde el primer momento de la explosión ha acudido nuestros organismos de socorro y quiero agradecer principalmente a nuestros bomberos voluntarios de Barranca Bermeja y a la Defensa Civil y por supuesto a nuestro ejército y policía de la Unidad del Riesgo de Barranca Bermeja que han hecho todas las labores necesarias primero para atenuar la situación para poder trabajar en conjunto también con las personas que están en el lugar para poder en este momento realizar todo un plan de contingencia que nos permita determinar cada una de las situaciones que sucedieron en el lugar pero también prestar todas las labores de auxilio con las familias, los comerciantes de este sector de Pozo 7. En la zona se encuentran equipos de la Policía y Ejército Nacional protegiendo los bienes de las personas que fueron evacuadas. De igual forma, continúan en la caracterización de quienes resultaron afectados con la emergencia. Los organismos de socorro y las entidades que hacen parte del Consejo Distrital para la Gestión del Riesgo de Desastre se encuentran en alerta roja permanente. Desde la Secretaría de Salud en cabeza del señor alcalde Alfonso Eljas, queremos reportarle a la comunidad de Barranca Bermeja que tenemos un total de 19 heridos que han sido trasladados y atendidos en los diferentes centros asistenciales del distrito. En este momento nos encontramos a las afueras de la clínica La Magdalena donde tenemos 5 heridos, 2 de ellos de gravedad, menores de edad que en este momento se encuentran en unidad de cuidado intensivo tratando de estabilizar sus heridas para posteriormente remitirlos a un mayor nivel de complejidad. Los demás heridos se encuentran en el Hospital Regional del Magdalena Medio en la clínica San Nicolás, estables, atendidos y bueno, el personal médico atento a cualquier otra novedad. Bomberos voluntarios empleó 6 máquinas contra incendios, 5 ambulancias, 2 camionetas de transporte y 56 unidades. El día de hoy verificarán los daños y harán el censo real de los heridos y desaparecidos. Entre las novedades que se registran en las últimas horas se dio el hallazgo del cuerpo de una mujer entre los escombros en el lugar de la tragedia. Ayer a las 6 de la tarde los organismos de socorro lograron detectar un cuerpo femenino. Se pidió permiso a la Fiscalía General de la Nación para que autorizara el ingreso de los organismos de socorro y de esta manera poder extraer el cuerpo. Se extrajeron los escombros y evidentemente el CTI realizó el respectivo levantamiento. Esto automáticamente sube el número de fallecidos. Pasamos a dos fallecidos y dos desaparecidos. Por otra parte, también se ha notado la preocupación de comunidades de diferentes sectores que manifiestan que en lugares al parecer no autorizados también se realiza la venta y el almacenamiento de cilindros de gas propano. Hablamos con las autoridades acerca de las medidas que se tomarán al respecto y esto fue lo que dijeron. En estos momentos estamos armando un equipo interdisciplinario entre fuerzas militares, los entes de control, la alcaldía de Barranca Bermeja para realizar una visita punto a punto de estos lugares y determinar si tienen los papeles en regla y cuáles son el paso a seguir para que estas empresas no sigan funcionando en zonas residenciales. En cuanto a las ayudas que la comunidad afectada requiere, el subsecretario de gestión de riesgo, Adil Romero, habló al respecto y también manifestó que en el puesto de mando unificado se estarán recibiendo las ayudas a todas aquellas personas que estén interesadas en brindarla. Estamos caracterizando puerta a puerta a los que realmente fueron afectados. También hemos detectado que han llegado personas de otros sectores que no fueron afectados y que quieren estar en el censo. Por eso la subsecretaría de gestión del riesgo y los organismos de socorro, así como estamos caracterizando el puerta a puerta, de la misma manera vamos a llevar las ayudas humanitarias puerta a puerta. En estos momentos hemos entregado 50 ayudas humanitarias consistentes en un bono alimenticio. Hay unas familias que no tienen donde dormir, ya les estamos organizando un albergue temporal y también recibimos la visita del director departamental de gestión del riesgo quien se une a esta causa con unas ayudas humanitarias. Aprovecho estos micrófonos para decirle a Barranca de Hermeja que nos solidaricemos con el sector de Pozo 7. Hoy nos necesitan, aquí estamos atendiéndolos y brindándoles todas las ayudas de rigor. Esto es lo que se vive en este momento, en el sector donde ocurrió esta tragedia, el día sábado en horas de la noche. Estaremos muy al pendiente al desarrollo de esta información con la cámara de Libardo Rueda, informó Milady Jiménez. Sigan ustedes en estudio con más información.